Saluda temprano, ay buenos días a todos, besitos en el cuti, contentito, verdad, como tiene que ser, ahí está el monito, a las 7 de la mañana me dice que viene bravo, que viene bien duro, que lo escuchen, mire levante a los nenes, digo ahora, tú sabes, ya mismito los levanta, que hay clases, todavía no se han acabado las clases, y el monito viene con un análisis bien grande hoy, tremendo, tremendo el análisis del monito, ya ustedes saben, nos dedicamos a quemar el cañaveral bien duro, mire, saque el pescuezo, la cabeza por algún lugar, y cuando vea allá en la lontananza, allá, allá en el horizonte, vea a la llamarada, suelito día que llegó a meterle fuego al cañaveral bien duro, bien chévere, como corresponde, todos los días, besitos en el cuti, este programa es 360, radio, televisión, y todas nuestras plataformas digitales, espero que hayan desayunado, y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, mi recomendación de ordinario, aunque alguna gente no come tanto, verdad, está a esta hora, pero, es un sanduichito, jamón, queso, huevo, con pan sobao, mire, ese, ah, y el café, por lo menos el mío, el mío es un bibi, un bibi, más leche que café, ese sí me lo preparo todas las mañanas, hoy llegué aquí a las cinco menos cuarto, estoy al amanecer llegando aquí, mire, tempranito para prepararme, para estar ready, y y relajadito, relajadito, porque me gusta estar relajadito para bregar con esta cosa como corresponde, mire, vamos de inmediato a darle el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, este es un número de emergencia, como todos ustedes saben, los que sintonizan a diario, que son miles y miles, a lo largo y ancho de todo el archipiélago, y fuera de Puerto Rico también, el 787-722-2977, 722-2977, y el número de narcóticos anónimos, mire, este número, para personas que están con esta terrible enfermedad, del uso de droga, aquí hay personas que superaron esa condición y que los pueden ayudar, es totalmente gratuito, el 787-763-5919, 763-5919, y ahora quién va, y ahora quién va, usted sabe, usted sabe, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver, mire, a las 3 y 3 32 de la mañana, a esa hora ya estaba, usted sabe, como el monito, dando brincos allí en casa, 1.300 abonados sin energía, de millón y medio a 1.390 sin energía, el 99.91% tenía energía, y a las 5 y 57, cuando estaba a punto de comenzar este programa, había 2.501, subió un chililín, 2.501 para el 99.83%, usted no tiene que esperar por mí, usted accede a Luma Energy, como lo hago yo todos los días, para verificar por dónde andan las cosas, mire, para que tengan una idea, a las 5 y 57, esta última lectura que hice, de los 2.500, usted sabe dónde estaba el mayor problema, en la región de Ponce, había en 2003, en todas las demás regiones, muy poco, Arecibo 1.77, Mayagüe 1.44, Bayamón 75, San Juan 60, en Carolina solo 9, y en Caguas 33, este número va a fluctuar todo el tiempo, y nuevamente me tomo un segundo solamente para explicar, que cuando hay relevos de carga, en la tarde, noche, no tiene que ver con Luma, cuando escuchen a un periodista decirle que Luma es un embustero y un paquetero, llámese como se llame, o sea, expliquemos las cosas como es, no desinformemos al pueblo, cuando hay relevos de carga, es que no se genera suficiente energía, eso no es Luma, es la compañía genera, que es la que controla, la que administra, la que trabaja, con las plantas, con las cafeteras, esas anticuadas que tenemos, mientras tengamos esas cafeteras, puede ser quien sea el que trabaje con los cables y los postes, y si no tiene energía para transmitir, no hay nada que hacer, así que, cuando vean a un disparatero de esto, decirle que es Luma, mire que no nos cojan de pensuaco, se trata de genera, la propia compañía genera, en sus redes sociales, lo explica, y dice, esto no es Luma, es nosotros los que no estamos produciendo suficiente energía, por lo tanto, la demanda es superior, y tenemos que entrar en apagones selectivos, para darle energía a distintos sectores, y no tener que apagar todo el sistema, ¿verdad? que sencillo, no hay que ser este electricista, ni gran experto en esta cosa, ni ingeniero para dominarlo, basta con uno tener sentido común, y uno querer saber la verdad, si uno quiere saber la verdad, si uno la quiere saber, la va a obtener, si no, pues ya será otra cosita, así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera, mire, ustedes saben que está investigándose la situación esta del individuo, que fue liberado, porque supuestamente, de la cárcel, porque supuestamente tenía una condición de salud, que era terminal, o sea, que iba a morir, pudo engañar a las autoridades, eso se está investigando por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, hay dos legisladoras, dos senadoras, que se han dado la tarea, de examinar el estatuto, la ley, que regula este procedimiento, las senadoras, Nixa Morán, del PNP, y la senadora del Partido Popular, Migdalia González, ambas senadoras, de manera bipartita, este es el tipo de cosas, que a mí me gusta destacar, porque habla muy bien, de nuestros legisladores, porque ¿verdad? podemos criticar muchísimas veces a los legisladores, pero allí también se hacen muchas cosas importantes y buenas para Puerto Rico, y las hacen legisladores de todos los partidos políticos, esa es la verdad, y en este caso tenemos dos legisladoras, que se han dado a la tarea de mirar esta ley, ¿qué ocurre? se dejó salir a esta persona en virtud de una ley que permite que mediante un examen se corrobore si la persona es acreedora a salir, porque tiene una enfermedad que en la persona no va a durar mucho tiempo, básicamente ese es el principio aquí, esta persona logró burlar el proceso, evidentemente en la aplicación de la ley los que tenían que ejercerla no lo hicieron correctamente, pero más allá de eso, aquí hay una ley que es la que permite ese procedimiento, y estas legisladoras están mirándolo todo para hacer más específico aún cuándo, cómo y por qué una persona va a ser liberada, porque la ley no es mala en sí misma, la ley está contemplada para aquel reo, aquel confinado o confinada, porque hay que ser inclusivo, está en una condición ya a punto de morir, le pueden quedar semanas o meses, pero ya está a punto de morir, y entonces se le permite salir esa persona para que esté en un lugar, como el hospicio, que es estas medidas que se toman para personas que tienen condiciones terminales, ¿no? Pues de igual manera, la ley en sí misma es una ley justa, es una ley magnánima, que como cualquier ley puede tener fallas, puede tener vacíos, y eso es precisamente lo que la senadora Aníxa Morán y Mildalia González están procurando hacer, están examinando todo el estatuto, toda la ley, para que sea bien específico y que el nivel de discreción de quien tienen que ponerlo en vigor sea uno de tal manera que no haya fallas, o por lo menos disminuirlas enormemente, ¿por qué digo disminuirlas enormemente? Porque yo no conozco, yo, yo leí todo día, no conozco una ley perfecta, pero más aún, no conozco un ejercicio humano que sea perfecto, no lo conozco, yo no sé de nadie sobre la faz de la tierra, en los millones de años que tiene, que la historia nos diga que conozcamos, que esté documentado el que ha habido un ser humano perfecto, hay divinidades, pero ser humano, no, no. Así que cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier actuación humana, es susceptible de errores, como evidentemente se cometió en el caso de este reo que dejaron salir, y el Departamento de Justicia está examinando si más allá de los errores que se pudieron haber cometido, si hubo intención criminal, que tampoco se descarta, porque no podemos concluir hasta que no se investigue correctamente. Por eso me parece altamente irresponsable, si esa es la opinión mía, me parece altamente irresponsable que sin haber concluido una investigación, estemos pidiendo que linchen a alguien. Sí, porque volvemos. Lo que ocurrió hace dos mil años, va a seguir ocurriendo porque otra vez no hay actividad humana susceptible de no impropiedad, de no exageración, y somos muy dados a condenar personas sin saber qué rayo pasó, y entonces Ana Escobar, la de corrección, pues hay que volarle la cabeza, hay que volarle la cabeza, porque a unos sectores politiqueros aquí le dio la gana de decir que con volarle la cabeza a ella resolvimos el problema. Mire, el problema, no sabemos cuál fue. Entonces ejecutamos a alguien y después que esté muerto, estamos, ¡ay, bendito, lo matamos! ¡Ay, ahora! Por eso es que yo no creo en la pena de muerte, y no creeré nunca en la pena de muerte, porque si resulta que el que matamos era inocente, como ha ocurrido, no hemos tenido a lo largo y ancho del globo terráqueo personas que han estado condenadas y cumpliendo cárcel por décadas, y resulta que cuando ya son ancianos tenemos las pruebas, particularmente con esto del ADN y todos estos avances tecnológicos, que resulta que eran inocentes. ¿Y qué rayos hacemos si lo hubiésemos matado? ¡Ah, no! No debemos matar a nadie. ¡Ah, pero el Estado lo puede matar! No, no, no. Si no podemos matar a nadie, ni lo podemos matar nosotros, ni lo puede matar el gobierno. Por eso no creo en la pena de muerte. No podré creer en eso jamás, jamás. Así que en ese sentido, tratar los politiqueros de turno, de todos los partidos, ¡ay, Ana Escobar, Ana Escobar! Sí, algunos por lograr prensa, porque están en primaria. Mire, busque todos esos lagartos de todos los partidos buscando prensa desesperado. ¿Cuánto falta? 26 días para las primarias. Solo 26. Y están esos lagartos y lagartas, porque hay que ser inclusivos, desesperados por ahí, desesperados, tratando de buscar prensa. ¡Ah, pues hay que liquidar a aquel! Y llevo una creya por allá. Y aquel, qué sé yo, ¡ay, me veo en la foto! ¡Qué lindo que des! ¡Parezco una iguana de paro! ¡Ay, qué lindo que des la foto! Y en la televisión, ¡qué lindo! Y me vieron, y las amistades. ¡Ay, mira qué lindo pájaro! Voy a votar por ti. Vamos a esperar que concluya la investigación. ¡Ah! Y cuando culmine, les voy a adelantar lo que va a pasar. Si no hubo intención criminal, lo cual yo no sé, entonces van a decir que en justicia encubrieron. ¡Eso viene! ¡Eso viene! Cuando le digan que alguien es responsable, van a decir que ese no, que es otro. Si los que no hicieron la investigación, ellos investigan. ¿Sí? Porque aquí hay unos pájaros y pájaras que son expertos. ¡Eh! ¡Seguro que sí! Y que están encubriendo, y que eso es... Estamos en daño electoral. ¿Ustedes creen que la oposición política le va a acreditar al gobierno de turno propiedad en su ejecución? Claro que no. Todo lo que hagan es... O estuvo malo, o eso no era lo que había que hacer. Así es la cosita. Así es la cosita en esta cosa. Así que yo felicito a la senadora Migdalia Morán... Nixa Morán, perdón. Nixa Morán y Migdalia González. Entonces, ambas, de manera prudente y juiciosa, fueron al origen, a la ley que da base a este tipo de proceso. A examinarla. A ver si esa ley, en virtud del tiempo que ha pasado, desde que se promulgó, es susceptible de algún cambio, de algún ajuste. De manera que tengamos el mismo principio benévolo de justicia, de equidad y, ¿verdad?, de apego a los valores humanos cuando un ser humano está a punto de morir y está encarcelado, ¿verdad? Ahora, sin que hayan los tropiezos que evidentemente tuvimos ahora, en el camino murió un ser humano, una mujer, a manos de este individuo. Eso es lo que tenemos que procurar. Así que nuevamente, muy bien, otros senadores y representantes deben emular este tipo de esfuerzo. Y me llama aún más la atención de que son de partidos distintos, una PNP y una Popular, porque no están políticamente motivadas. Los que las mueven a ambas es hacer justicia en cuanto a esa ley se refiere. A ambas, ni abrazo solidario, ni respetos, y ese debe ser el ejemplo. Eso, eso es lo que debe hacer titular. Como dos legisladoras se unen para lograr esto. Y me gustaría que distintos sectores de opinión pública las llevaran a ambas a entrevistarlas. ¿Qué es lo que procuran? Y espero ver de ellas otros ejercicios similares en otros campos y en otros temas también muy importantes para el pueblo de Puerto Rico. Mire, me encuentro hoy con un artículo que me gustó mucho en el periódico El Nuevo Día, porque vemos a las universidades, tanto la Universidad del Estado, la UPR, como las universidades privadas, están moviéndose a procurar nuevas matrículas. Ustedes saben que la baja en población ya está afectando a las universidades, algunas de ellas con grandes tropiezos económicos para poderse manejar. Y están buscando estudiantes de fuera de Puerto Rico. Mire, yo vengo escuchando eso desde que yo era un chamaco. De que Puerto Rico, teniendo el español y el inglés, teniendo instituciones de primer orden universitario, debería procurar esos estudiantes de Latinoamérica, incluyendo de los Estados Unidos, para que vengan a estudiar aquí. Eso cree empleo, economía, diversidad. Yo vengo escuchando esa gusanga hace décadas. Pero solamente la necesidad es la madre de la inventiva. No se había experimentado porque había chavitos, chavitos federales, muchas becas y muchos estudiantes. ¿Para qué rayos tengo que diversificarme si hay chavos aquí? Y yo estoy bien, echado para atrás. Pero como ahora hay la necesidad económica, tanto la Universidad Ana G. Méndez, la Interamericana y la IUPI, están moviéndose a buscar estudiantes extranjeros, latinoamericanos y algunos de los Estados Unidos. Y es interesante porque el licenciado Rafael Nadal, buen amigo de la Universidad Ana G. Méndez, utiliza una frase que si la utiliza en la IUPI lo linchan. Él dice que con un buen marketing, con una buena publicidad, con una buena promoción, pero él utiliza la palabra marketing en mercadeo, ¿no? Pues le llevamos a otras partes del mundo el ofrecimiento y la calidad de la educación que nosotros tenemos en Puerto Rico, el acceso económico a ella, y que podríamos nutrir nuestras universidades. Mire, el que plantea la palabra marketing, en la UPR empieza la lucha si entreganó, eso es privatizar el capitalismo y se fastidió la IUPI. Sí, porque empiezan los pájaros que no les gusta el capitalismo, que nadie gane dinero. Sí, porque se supone que yo estudie para ser bien pobre. Sí, yo tengo que estudiar y ganar muchos títulos y poner el cuero de chivo en la ventana o en la puerta o en la pared y grandes diplomas más que un lauder y después morirme de hambre por ahí. Sí, porque no puedo tener dinero. Rápido sale Bernabé a decir que no quiere propiedad privada y que no puedo tener un buen carro o el carro que me dé la gana o la casa o el bote o el yate o lo que rayos compre con mi chavito. Sí, porque tengo que hacer lo que ese pájaro quiere. Ahora, él es senador allá. Sí, con esos lagartos que no creen el sistema capitalista. Pues aquí las universidades tampoco. Y no puede venir ningún empresario a poner su dinero y decir, mire, yo soy el empresario tal, tengo muchos billetes, me sobra, los puedo quemar y los quiero utilizar para dárselo a esta universidad para crear tal programa de matemáticas, de ciencia, de tecnología, de computadora, de lo que rayos sea. Y los estudiantes que salgan ahí, que vayan a mi empresa y trabajen por lo menos tres años. ¿Usted sabe qué? Aquí van a haber personas que se van a oponer a eso porque eso es privatizar la educación. Igual que con la escuela charter, eso es privatizar la educación y es que fulano, que es un capitalista lo que quiere echar dinero para su empresa. No, no, quiere fastidiar su empresa. Eso es un problema serio que tenemos aquí en Puerto Rico con sectores que ven la educación como si la educación es la mayor válvula de movilidad social. Si yo no hubiese estudiado y no hubiese tenido un título de abogado, pues no hubiese podido lograr muchas cosas. Otros lo lograron con otros títulos y con otra preparación y me lo dio esa universidad. Si no, como me decía un abogado que bebía whisky con agua de coco en el colmadito de papi, con otro abogado más allí, que yo espero que estén en el cielo, ya pues digo, no es que espero, deben estar porque eran viejitos cuando yo los conocí. Bebían whisky con agua de coco y yo le decía a aquellos pájaros, me preguntaban que qué yo iba a hacer, que si me iba a quedar con el colmadito de papi. Y yo le dije que yo quiero ser abogado. ¿Ustedes saben lo que me dijeron esos pájaros? Que Dios los tenga donde no se mojen. Me dijeron que no, que yo era mejor que siguiera el colmadito de papi. En vez de entusiasmarme a que estudiara, a que echara para adelante, a que lograra más cosas, no que fuera malo lo que papi logró, después de todo tenía escuela elemental, pero que superar. Uno tiene que hablarle a la gente para superarse. Pero aquí hay legisladores y grupos políticos que le hablan a nosotros que es mejor ser pobre y estar liquidado y fastidiado. Y que tener dinero es malo. Y que si viene gente con dinero a Puerto Rico también es malo, porque son explotadores, todo ese discurso de ñoña, de socialismo y de bobería. Y en vez de entusiasmarme, pues no, que me quedara alguien en el colmadito vendiendo cebolla, papa y palo viejo y duncu. Sí, esto es una barbaridad cómo ese mensaje se multiplica. Así que otra vez, al tema central por el cual comencé toda esta diatriba, es cómo nuestras universidades logran diversificarse, que también lo he escuchado en el campo de la medicina. ¿Verdad que tenemos hospitales quebrados? ¿Verdad que están diciendo que se nos van los médicos, las enfermeras, que se va todo el mundo por ahí para abajo? Se van con los yanguis, con los gringos. La Cámara de Comercio hizo un estudio, se los dije ayer, y de cada 10 puertorriqueños que se fueron, solo tres quieren regresar. Solo tres. Y la diáspora esa, la diáspora. Los diásporos esos no quieren volver para acá, se quedan por allá diásporados. Y evaporados también, porque eso es malo por allá. Pues mire, igual que las universidades se empiezan a mover, a traer personas para educarlos. Ah, y habrá quien diga que eso es malo, traer gente de otros países a educarse aquí. Sí, sí, eso va a venir, eso va a venir. Ya veo unos grupos por ahí pidiendo que no auspicien negocios en Puerto Rico porque son de israelitas. Si son de Israel, no los pueden apoyar, porque yo supongo que esa gente están metidos en la guerra allá. Sí, aquí esto es bien peligroso, porque no quieren gente de otros lugares aquí. Entonces, cuando nos den una pata por el trasero, en otros lugares que estemos los puertorriqueños, nos va a gustar, ¿verdad que no? Sí, así, pues la medicina de igual manera, ¿cómo traer pacientes de otros lugares? ¿Cómo echar para adelante nuestros hospitales? Pero hasta ahora no he visto el ingenio, la creatividad. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Si la tuviera, tuviera 40 hospitales, pero no lo tengo. ¿Verdad? Lo que estoy aquí con el monito. Yo hablo con un mono. Eso es lo único que yo sé hacer. Eso es ser más nada. Por lo tanto, los que sí saben y tienen el capital, sí, porque esto no lo pueden hacer los vagos. Los vagos esos que andan en chancleta diciendo lucha si entreganos, con eso no es. Es gente que tenga capital, dinero. Y si no lo tienen, que lo tomen prestado. Así funciona el sistema. Hasta los países socialistas tienen que coger prestado y traen capital nuevo a sus áreas de trabajo y de mercado. Así funciona la cosita. Hasta el mono sabe eso en la selva donde él vive. Así que, bueno, esa cosita por ahí. Sigue el Partido Popular, Toñito Cruz, y en toda su diatriba, que ahora tienen una nueva recusación contra Ricardo Rosselló. Yo les voy a explicar lo que hay detrás de esto. Yo les he dicho antes, he explicado esto. Usted puede tener muchas casas. Esas son residencias, pero tiene un solo domicilio. Un solo lugar donde usted decide que ese es su lugar. Ricardo Rosselló y su esposa han determinado que es Puerto Rico y transfirieron de Guaynabo a San Juan ese domicilio. Aunque tienen una casa en los Estados Unidos. Usted puede tener muchas casas. Usted puede tener en Puerto Rico una casa de playa, un apartamento y otra casa. Y usted decide cuál es su domicilio y dónde vota. ¿Por qué el Partido Popular está enfrascado en que Ricardo no vote en Puerto Rico y que no sea domiciliado aquí? Les voy a explicar por qué. Tienen pánico a que algún día regrese a vivir a Puerto Rico y que corra para una posición electiva. Porque si ellos prevalecieran diciendo que no tiene domicilio aquí, entonces para poder correr, por ejemplo, para gobernador, tiene que vivir aquí cinco años. Eso es todo. No es nada más. ¡Toñijito, papito! ¿Le tienen miedo? Pero si nadie lo quiere, lo votaron. No le tengan miedo. No va a salir electo a nada. Lo que pasa es que ya te salió writing escribiendo el nombre del primer puertorriqueño en la historia política de Puerto Rico que van miles y miles y miles de puertorriqueños a poner su nombre. Eso nunca había ocurrido. Y no me vengan con el Negro Ortiz porque el Negro Ortiz era candidato independiente. Estaba su carita y su nombre allí. Este es el primero writing. ¿Le tienen miedo, papito? Lucha siempre ganó. Somos más y no tenemos miedo. No le tengan miedo si supuestamente nadie lo quiere y vive por allá, qué sé yo, ¿dónde rayo? Y no tengan miedo. Eso es todo el asuntito porque tienen miedo que le salga adelante allá. Lo dieron por muerto y el anuncio de su muerte fue una gran exageración. Está vivito y coleando. Es delegado congresional. Trabaja sin cobrar un centavito. ¿Le tienen miedo, pájaro? ¿Están asustaditos? Ah, despierten. Están babiaditos hasta ahora. Están babiaditos. Levántense, que Ricardo anda por ahí. El fantasma anda por ahí. Mira, me dicen que lo vieron por las 65 infanterías, por la carretera de Bayamón. ¡Eh! Mire, ya mismito debe estar por aquí. El alcalde de Vegabaja, Marcos Cruz Molina. Quiero hablar con él. Quiero ver cómo van las cosas por allá en el municipio. Cómo está su campaña. Todas las cosas. Quiero hablar con él sobre este asunto de un nuevo horario de los empleados. No he escuchado mucho sobre eso. Y quiero compartir con él. Y Manuel Lavoie, el ingeniero Manuel Lavoie del Cor 3. Va a estar conmigo a las 7 y media de la mañana. Sí, vamos a hablar del informe de FEMA. El informe de FEMA, donde la administradora de FEMA dice que la reconstrucción va viento en popa. Que es dramático los proyectos que se han cumplido en las comunidades, en los 78 municipios de Puerto Rico. Que ha tomado tracción, fuerza, velocidad, la reconstrucción en Puerto Rico. A que no han visto titulares de eso. Está el informe de la Yankee, de la Americana, diciendo el trabajo. ¿Y quién rayo brega con eso? Manuel Lavoie del Cor 3. Lo voy a tener aquí. Yo sé que va a venir contentito, muerto a la risa. Porque hay que mucha folloneta se ha hablado y se ha discutido, ¿verdad? Hasta que sale la verdad. Así como es el programa. Cuando queremos saber la verdad. Y yo estoy aquí para decirle las cositas como son. Mientras otros están engañándolo y cogiendo o intentando cogerlo a ustedes de tontejo y de tonteja. Yo le digo lo que hay de verdad. Yo no vengo aquí a engañar a nadie. Cuando es mi opinión es cuando es mi opinión. Y cuando es un dato que es corroborable, medible. Ahí está Leito Díaz. Vengo allá mismito. No se me puede. Mire, apenas estoy comenzando. Este cañaveral es grandísimo. Estoy contento si estoy vivo. Y en la libre comunidad. Vengo allá mismo. Mira, Chero. Llévatela. El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz. Un gran alcalde que nos acompaña en la mañana de hoy. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Leo. Y muy buenos días a todas las personas. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alcalde, dígame, ¿cómo va su administración? Y por qué particularmente, alcalde, esta pregunta se la hago a todo candidato, ¿verdad? Incumbente o no. ¿Por qué pedirle al pueblo de Vega Baja nuevamente su confianza para regresar a un nuevo término como alcalde? Bueno, en el caso particular nuestro ha sido los tres periodos más difíciles en la historia política de nuestro país, teniendo en consideración la crisis económica, los fenómenos atmosféricos y luego la crisis de salud. En todos y cada uno de ellos nosotros nos hemos enfrentado con seriedad, con compromiso y sobre todas las cosas con responsabilidad. En nuestro caso en particular heredamos una administración con serias deficiencias administrativas, luego de dos alcaldes que nos antecedieron que fueron señalados por actos de corrupción. Uno de ellos convictos y, ¿verdad?, de una deuda pública que estaba en unos 36 millones, a este momento está en unos 12 millones. De unas sentencias de tribunal... ¿De 30 y cuánto? De 36 millones... A 2. Estamos en 12 millones en este momento. Teníamos sentencias de tribunal o casos pendientes en los tribunales que al final del día sumaron 10 millones de dólares, así que básicamente hemos estado pagando esas deudas o esas sentencias de tribunal y gracias a Dios para el próximo año fiscal que comienza en julio, pues ya no le debemos un solo centavo a nadie. Muy bien. Así que eso para nosotros pues ha sido sumamente positivo. Ok. En términos de lo que es la infraestructura de la ciudad, hemos logrado establecer una escuela deportiva que ofrece... Eso no existía. No existía, que ofrece servicio a sobre 400 personas en unas 12 disciplinas distintas en términos deportivos. De igual manera, la Escuela de Bellas Artes, que ofrece servicio a 700 estudiantes desde los 5 años hasta los 85 años, la primera empresa municipal de nuestra ciudad de Vegabaja, en este caso el Cineteatro Fénix. En términos del área de turismo, hemos logrado establecer diversas salas en nuestra ciudad para que la gente se sienta orgulloso de lo que es la ciudad de Vegabaja por todas y cada una de las personas que aportan y los recursos que nosotros tenemos. Y sobre todas las cosas, cambiar paradigmas en términos de lo que es la administración pública. Hemos logrado establecer una reducción, una modificación a la jornada laboral, estableciendo un periodo laboral de cuatro días que ha reducido considerablemente el ausentismo y donde la gente pues entonces tiene balance en términos de lo que es la vida profesional y lo que es su salud. Deme detalles sobre eso, alcalde, porque me llamó mucho la atención ese proyecto suyo. Yo era el primer alcalde que yo escuchaba hablar sobre eso. Hemos escuchado por muchos años el limitar la jornada de trabajo, que sean menos días, pero llevarlo a cabo en efecto, pues usted es el primero. Dígame, ¿cómo funciona? ¿Cuántos días hay de trabajo? Bueno, en este caso en particular funciona a base de cuatro días laborales. Esos cuatro días laborales son a base de ocho horas diarias. ¿Yo escojo los días que voy a trabajar o cómo? Y usted escoge los días que va a trabajar. Así que hay una flexibilidad porque no se impone el día porque lo que se busca es la mayor productividad. Y entonces, siendo de esa manera, si usted tiene una cita médica y la cita médica se la dan miércoles, pues el miércoles usted toma el día para atender su situación de salud. Pero, por ejemplo, alcalde, comienza un nuevo mes. ¿Yo no tengo que adelantarle a usted qué día voy a trabajar? Responsablemente se establece un día. Ok. Vamos a suponer, se hace por seniority. Ok. Y entonces se establece, Leo escogió los miércoles. Ok. Ya sabemos que Leo todos los miércoles no va a asistir. Ahora bien, puede ser que Leo tenga una cita médica el viernes. Ok. Pues entonces se le da la oportunidad a Leo de que el miércoles, en vez de cogerlo por enfermedad, pues entonces se ausente el viernes en vez de miércoles. Pero tiene que haber un acuerdo con uno de sus pares para que lo sustituya ese día. Y de esa forma, pues se da el balance, se da también el trabajo en equipo, porque entonces hay esa comunicación entre los pares y ha logrado reducir el ausentismo laboral en un 60%. ¿En un 60%? Así que ha sido muy efectivo para nosotros. En términos, ¿todos los empleados se acogen al sistema? A excepción de aquellos programas federales que por alguna norma, pues no lo hayan permitido. En este caso, los programas gestal, escuela maternal. Ok. ¿Y los empleados están a gusto con el nuevo sistema? Definitivamente, porque le da la oportunidad, ¿verdad?, de tener un espacio para ello. Pues estamos, ¿verdad?, en el caso que di, pues estamos hablando de situaciones de salud, pero también puede ser que diga, pues este día me quiero quedar en mi casa porque quiero descansar o quiero irme para la playa. Así que sí ha sido efectivo y los empleados se han monitoreado durante los pasados nueve meses a los fines de tener la oportunidad de dialogar con ellos en cuáles son esas áreas de oportunidad que pudiera tener el programa. ¿Otros alcaldes le han preguntado a usted cómo es el sistema? ¿Hay otros alcaldes interesados en implantarlo? Sí. De hecho, el primer alcalde que lo implanta en Puerto Rico es el alcalde de Peñuela, que lo debemos reconocer. Pero esto es una tendencia que se da a nivel mundial en los países de mayor avanzada. Así que cuando hablamos con relación a esto, utilizamos como base cómo los demás países sí lo han logrado y los beneficios que esto ha traído. Y siendo más puntual en términos de la contestación a la pregunta, pues sí hay varios compañeros alcaldes que nos han preguntado cómo se ha ido llevando el proceso y se le ha compartido a ellos lo que son las ordenanzas y los reglamentos. Entonces, como cuestión de hecho, ahora en el próximo mes de junio se somete a la legislatura municipal para entonces de esa manera hacerlo ya más formal. Por lo que usted me explica, yo veo que esto es algo que se debería, por lo menos en un plan piloto, a nivel del gobierno estatal. Sí, sería algo posible y sería, como decía, una forma de cambiar los paradigmas en términos laborales. De igual manera, nosotros, entre otros cambios de paradigma, los mismos cantidades de días que tiene una mujer cuando da a luz, son los mismos días que tiene un hombre para que esté compartiendo también con su hijo. Y de esa manera ha sido muy beneficioso porque hemos tenido la oportunidad de dialogar con los padres de cómo fue la primera experiencia versus la segunda experiencia teniendo los mismos días. Lo que le da entonces la oportunidad de compartir durante esos meses con su criatura y adicional a eso, compartir, ¿verdad? Aquellos que son bastante responsables, compartir con sus esposas. Seguro, seguro. Alcalde, cuando veo todo eso que usted ha logrado en su desempeño, ¿qué cosas usted mira para el cuaternino que viene? ¿Hacia dónde se debe avanzar su administración? Obviamente de revalidar. Bueno, en ese sentido, nuestro enfoque va dirigido hacia lo que es desarrollo económico, teniendo en consideración que a los municipios se nos ha quitado una serie de fondos, como lo es el Fondo de Equiparación, que en nuestro caso en particular representaba 2.5 millones anuales. ¿De un presupuesto de cuánto? De un presupuesto de 21 millones. ¿De 21? Dos y pico del Fondo de Equiparación. Eso pues lo hemos ido sustituyendo con el paso del tiempo. Hemos reducido la cantidad de empleados. Nosotros antes teníamos 1.000 empleados, ahora tenemos 400 empleados entre transitorios. Menos de la mitad. Y correcto. ¿Y cómo ha podido cubrir los servicios del municipio con menos de la mitad de la plantilla? Bueno, lo que pasa es que se hace una reingeniería administrativa y entonces tener los recursos que realmente nosotros necesitamos, adicional a lo que es la tecnología, que ha avanzado bastante. Y la idea de nosotros es llevar a Vega Baja hacia una ciudad inteligente. Ok. En términos de cómo el ciudadano puede avanzar para tener todos los recursos de una forma más ágil y accesible a través de las diversas plataformas. Antes las personas llegaban al municipio a radicar sus patentes, etc. Ahora lo puede hacer de manera electrónica y eso pues nos ayuda. Así que hemos ido reduciendo, estableciendo lo que son incentivos en términos de retiro y de esa manera garantizamos que no se despida a nadie, sino que cuando la persona entiende que ya es el momento de retirarse, se retira y nos da la oportunidad de ir renovando nuestros empleados de acuerdo a la necesidad real que nosotros tenemos. Cuando estaba buscando sobre su formación como que es educador y lo escucho, escucho al profesor, escucho al maestro, escucho al educador y las cosas que usted ha estado logrando en el municipio van enfocadas también en su formación. Correcto. Yo pienso que a través de la educación nosotros tenemos la oportunidad de transformar muchísimas, muchísimas cosas y el salón de clase no está ajeno a lo que nosotros hacemos en la administración, porque en el salón tú tienes que planificar con los estudiantes para seguir hacia adelante. Así que en nuestro caso en particular pues tenemos que planificar todos los días hacia dónde nos movemos. Ha sido un poco difícil, pero no ha sido imposible y la gente poco a poco pues lo ha ido entendiendo y para nosotros eso es sumamente importante. Yo lo he visto a usted a través de las comparecencias públicas, siempre lo veo con mucho respeto, con mucha deferencia y cuando tiene que hacer planteamientos con la fuerza que hay que hacerlo, pero siempre con mucho respeto. Y otra vez tiene que ver con su formación como educador y creo que ese es el tipo de funcionario que debe tener Puerto Rico en términos del servicio enfocado a él más allá de partidos políticos. Tenemos que ir a una pausa, alcalde, pero luego de la misma vamos a entrar en el aspecto político, de primaria y todo ese tipo de cosas, porque usted sabe que eso está cerquita de las primarias, las elecciones. Quiero ver cuál es su parecer en términos del Partido Popular, cómo ver la situación de gobierno, cuáles son sus proyecciones y cómo Vega Baja se proyecta en todo ese esfuerzo. Venimos ya mismito, llévatela, achero. El alcalde Marcos Cruz de Vega Baja, alcalde que nos ha estado describiendo los logros que ha tenido en su administración municipal. Ahora vamos a hablar, alcalde, en esta fase del aspecto político. ¿Hay primarias allá en la alcaldía por el Partido Popular? Tenemos una primaria, nos vamos a enfrentar a ella, como hemos hecho en el pasado. Así que lo importante es exhortar a toda la gente a que salga a votar ese día 2 de junio. Pero alcalde, ¿cómo rayos alguien se atreve a retar a usted después de usted estabilizar, digo, al interior de su colectividad, después de usted estabilizar las finanzas del municipio, hacer un trabajo gubernamental como el que usted me ha descrito? Usted y yo, estoy convencido de que va a dar una pela en esa primaria. Bueno, que viva la democracia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de aspirar y sabemos que han sido momentos difíciles. Así que yo confío en el voto de nuestra gente, en el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo y, ¿verdad?, exhortando a todos a que salgan a votar ese próximo 2 de junio. ¿Ustedes tienen su estructura política, su estructura de movilización lista para ese evento o ya solo quedan 26 días, alcalde? Estamos listos, hemos adiestrado a los funcionarios del colegio, ayer teníamos una reunión en términos de lo que es el voto a domicilio y ya estamos ready para ese proceso. ¿Usted trabajó el voto adelantado? ¿Lo promovió? Trabajamos el voto adelantado y sometimos sobre 400 personas para ese voto. O sea, que usted cree en ese voto y en facilitarlo a las personas, ¿verdad?, que por alguna situación mayor de 60 años, problema de movilidad o enfermo, usted se encargó con su equipo de identificar ese elector y ayudarlo a solicitar. Definitivo y de cara al proceso no solamente primarista, sino también de cara al proceso eleccionario es algo que entonces hay que fortalecer teniendo en consideración que un 33% de la población de Vega Baja es una persona mayor de edad. Claro, claro. Le pregunto eso porque hubo en algún punto algo que critiqué aquí de algunos líderes del Partido Popular haciendo severas críticas al proceso de voto adelantado. Y yo decía, pero caramba, en la elección pasada el PNP le sacó ventaja al Partido Popular en ese voto. Eso es una herramienta valiosísima. Lo que tienen es que abrazarlo y promoverlo y trabajarlo. Definitivamente, cuando tú tienes estos cambios a nivel de la ley electoral, pues es cuestión de tú educarte y entonces trabajarlo y convertirlo a tu favor. Me decía usted que con relación a estos cambios de horario y del día para trabajar, hubo en algún momento un cierto temor de cómo iba a ocurrir y discutíamos fuera del aire el temor que tiene el ser humano a lo que desconoce, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con el voto adelantado, ¿no? De momento la gente no sabe, tiene dudas. Es cuestión de educar lo que usted ha hecho toda su vida. Sí, es cuestión de educar a la gente y vemos cómo, ¿verdad? Si vemos las estadísticas, cómo el pasado cuatrenio, la cantidad de personas pues acogió esta medida. Pero entonces ahora observamos cómo se triplica la cantidad de personas. Y para una persona mayor que tiene tal vez dificultades de movilidad, pues es mucho más fácil tener la oportunidad de hacer el voto desde su hogar. Y teniendo en consideración que nuestra población va en crecimiento en términos del envejecimiento, pues es una alternativa que se le debe facilitar. Sin duda. Alcalde, Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza. En este caso nosotros hemos expresado, ¿verdad? Que estamos a favor de Jesús Manuel, reconociendo también las habilidades que tiene Juan Zaragoza. Pero nos parece que es el momento de Jesús Manuel, una nueva generación con nuevas ideas. Jesús Manuel debe estar con nosotros esta semana para compartir sus ideas. Ya Juan Zaragoza estuvo. Porque queremos que el pueblo tenga la oportunidad, los populares que van a su primaria tengan toda la información necesaria para emitir el mejor juicio posible. ¿Usted cree que esto es un proceso abierto en favor de Jesús Manuel o usted ve el proceso cerrado? En términos de resultados, ¿cómo se lo cree? Por lo menos su pueblo. En términos de resultados, tenemos opiniones encontradas. Entiendo que Juan Zaragoza, en términos de los debates, ha hecho unas expresiones puntuales que a la gente le ha agradado. Lo que hay que entonces es el análisis, este final, de hacia dónde realmente se inclina la gente. Claro, tenemos que tener también en cuenta que el 33% de la población, el 35% de la población a nivel de Puerto Rico es una persona que son mayores de edad. Por lo tanto, esas personas en particular se inclinan a favor de Juan Zaragoza, lo que hemos visto en la calle. Y no necesariamente a favor de Jesús Manuel. Entonces, habría que ver cómo la campaña de Jesús Manuel finalmente hace ese balance para seguir atrayéndolo, teniendo en consideración que la mayoría de la gente que participa en los procesos primaristas es el corazón del rollo, y ese corazón del rollo son personas mayores. Así que ahí hay un reto. Quiere decir, alcalde, que aquí hay un elemento de brecha generacional que puede tomar la determinación final en cuanto a esto. A mí me llamó la atención cuando Juan Zaragoza nombró su equipo, que eran personas, lo que llamamos de la vieja guardia, ¿no? Personas con un gran desarrollo político y gubernamental en distintas administraciones del Partido Popular. Y Jesús Manuel le hizo lo contrario. Eran gente joven, la inmensa mayoría desconocidos, por lo menos para los que estamos de fuera, ¿no? Quiere decir que de la manera en que usted me habla, uno no puede decir aquí, ganó fulano. Bueno, en este momento yo pudiera pensar que la ventaja la tiene Jesús Manuel en este momento, pero no se puede descuidar bajo ninguna circunstancia, teniendo en consideración que, como muy bien acabas de señalar, hay un equipo de trabajo que tiene Juan Zaragoza, que tiene una experiencia, pero por otro lado están las nuevas ideas. Así que cómo al final del día se va a dar ese balance entre ambos, pues es muy interesante. Lo mismo sucede en el caso del Partido No Progresista. Toda esa maquinaria la tiene Pedro, adicional a lo que es el capital, versus que entonces Jennifer viene con un equipo, entre comillas, pues nuevo, o auspiciando a gente que nunca ha estado en el gobierno, como vimos recientemente. Y entonces, pues aquellos que estén cansados o frustrados por, pues entonces se inclinan a. Así que es muy interesante lo que va a estar sucediendo. Muchos comparan, en este caso, a Pedro con Juan Zaragoza y a Jesús Manuel con Jennifer. Ambos tienen, ¿verdad?, o los cuatro, pues tienen su respectiva experiencia, y en el caso particular de Juan Zaragoza, pues en términos de lo que él ha dicho, que Puerto Rico necesita un administrador. Este, que venga pues a ser puntual, pero entonces habría que ver hasta dónde al pueblo le gusta esa figura tanto de administrador en ese sentido. Los cuatro candidatos, pues han estado en posiciones políticas y gubernamentales, ya por bastante tiempo. Así que tienen un track record, como llamamos, y cada cual tiene que evaluarlo. A mí me es interesante porque algunas encuestas ponen bien abiertas a primarias, pero cuando yo le pregunto al liderato, como le estoy preguntando a usted, que se ha venido aquí legisladores, alcaldes, aspirantes, la inmensa mayoría me dice, esto está cerrado, esto no está abierto. Algunos apoyan a un candidato u otro. Lo que sí es una distancia enorme es que el nivel de respeto en esa primaria, entre los dos candidatos es sustancial. Ha habido su cosita, pero nada, en el PNP es a botellazo limpio. No, bueno, bueno. Es un caso limpio en la primaria esa. Era de esperarse desde el principio. En el caso particular de ellos dos, yo pudiera entender que Jennifer en principio tuvo la ventaja, y en este momento hemos visto la percepción de que Pedro tiene su momento adicional a que tiene los recursos. Es interesante porque uno tiene que diagramar su campaña para que el punto climático del candidato esté justo el día de la votación. Correcto, yo siempre he dicho que esto se trata de ir llegando, 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 hasta que el día clave, que en este caso es el 5 de noviembre, pues esté donde tú quieres estar, que es la gente, ¿verdad?, apoyándote. Es planificación, es estructuración. Alcalde, no se gana una elección ni el día antes ni el día después de la votación. Se gana el día de la votación. Correcto, y estas próximas tres semanas son cruciales en este momento. Así que no se puede cometer ningún error. Exactamente, y máxime si los candidatos parecen estar parejos o que cualquier cosa puede cambiar el resultado. Definitivo, porque lo vemos niveladito. Aquí hay una figura que quiere hablarle, el monito Sarturce, lo felicita por su ejecución gubernamental, y ¿qué más? Que usted va a dar una pela en esa primaria, alcalde. El monito Sarturce, usted va a dar una pela en esa primaria, que no sabe por qué se atrevieron a retarlo. Mire, el monito Sarturce sabe. Alcalde, yo sé que usted no lo entiende, pero para entender un bueno hace falta otro. Por eso es que yo estoy aquí en este programa, para poderlo interpretar. De verdad que hablar con usted, de la manera en que usted se expresa, de la manera respetuosa, de la manera conciliadora en que usted se expresa, es bien importante en el proceso político. Yo aprecio y respeto mucho eso. A los políticos que no tienen que procurar la estridencia, ni el insulto para poder llevar su idea. Y particularmente un alcalde que tiene que trabajar, como todo funcionario, ¿verdad? Pero particularmente el alcalde que es el que está tan cerca de las comunidades para dar ese servicio. Así que yo estoy convencido que usted va a dar una pela en esa primaria. Porque los populares... ¿Qué número usted hace en la papeletas? En este caso en particular le hacemos el número 2. Fue el mismo número que nos tocó cuando tuvimos la primaria en principio para aspirar a la posición. Y el llamado es a todos a que salgan, participen y que fortalezcan la democracia. No solamente de nuestra ciudad, sino también a nivel de Puerto Rico. Porque eso es lo que nos hace grande a nivel de país y de nación. Yo estoy con el número 2. Leí todo y está lista, pero no importa. El número 2 allí en el partido... Mira, los populares. Si usted quiere seguir con su alcalde y con su obra, tiene que votar con el número 2. ¿Qué va a hacer? Aquí no se trata de inventar. Yo no creo en esa cosa de invento, ni de gente que llegó a última hora a Vegabaja, a querer correr y no sabe ni qué está pasando allí. No, no. La persona que está es usted. Te digo, Leo, que son muchas las personas estadistas de corazón que nos han expresado, que están con nosotros y bienvenidos todos. Gracias, alcalde. ¡Llévatela! ¡Achero! Como viene el monito a hacer su anuncio y su análisis político. Pero primero quiero enviar mi respeto y solidaridad y mi sentido pésame a todas las familias, allegados y amigos de Celeste Benítez. Sin lugar a dudas fue una mujer excepcional. Fue educadora, fue política. En tiempos no como los de ahora, cuando era muy difícil para la mujer puertorriqueña adentrarse en el campo político. Y Celeste Benítez, que era aguerrida, una mujer con mucha determinación, con mucho ímpetu, sin lugar a dudas dio cátedra. En cuanto a ese sentido se refiere como educadora, como profesora universitaria, como secretaria del Senado, como senadora. Así es que perdimos una gran mujer, una luchadora, una gladiadora. O sea, no teníamos que coincidir políticamente y no hay que coincidir política ni ideológicamente para reconocer las personas valiosas y que aportan al pueblo de Puerto Rico. Que pan descanse, Celeste Benítez. Bueno, ahora llegó el momento del monito, llegó el monito. Miren, 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 miren. Ah, papito, dale el análisis. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Qué pasó? Ah, que se la alguien toque, hay que limpiar la casa. Ah, como si fuera de otro partido. Oh, eso hay que decirlo, sí, bien fuerte. Todos los secretarios. Ah, pues ahora yo se lo explico, papá, ahora yo se lo explico. Mire, mire lo que ha ocurrido aquí. La comisionada residente, Jennifer González, dijo que ella, cuando gane, ¿verdad? Va a limpiar la casa y que va a votar a todos los jefes de agencia del gobierno de Puerto Rico. Me dice el monito, Leo, ese tipo de expresión la hace la oposición política cuando quiere arrasar al gobierno de turno, a quien le imputa cosas graves. Decir eso es tener total menosprecio de las personas que están ahí. Y me dice el monito, cuando dijo que íbamos por mal camino, tal como tú has dicho, y me da la razón el monito, acusó al gobernador, a los legisladores del PNP, a los alcaldes del PNP, a los funcionarios de confianza del PNP, de ser unos ineptos y de ser una porquería. Todas esas personas, durante 20 años, ayudaron a la comisionada a hacer... Primero, cuando empezó a trabajar en energía eléctrica. Sí, porque ella trabajaba en energía eléctrica. En aquel momento ella no decía que ella era una batata que metieron allí por ser batata política del PNP, ¿verdad? Sí, porque muchos llegaban a energía eléctrica, populares del PNP, porque eran batatas políticas. Ella llegó allí rapidito, ¿ah? Montar con buen salario. ¡Ah, batatita! Y bien chévere. Y de ahí a sustituir a Edison Mila en el precinto 4. Y de ahí por acumulación. Y de ahí a presidir la Cámara. Y de ahí a comisionado. ¿Ustedes saben quién la ayudó? ¿Ustedes saben a quién ella le reclamó? ¿Ustedes saben dónde ella iba a dar discurso para que le aplaudieran? A toda esa gente. A los que dice hoy que son una porquería y que no valen nada. Ninguno vale nada. Que hay que limpiar la casa. Y ayer el gobernador le dijo que eso era una irresponsabilidad. Y autorizó a todos los jefes de agencia que se defiendan. Si no vengan con bobería, ella puede imputarle barbaridades a los jefes de agencia y se tienen que quedar callados. Acuente que yo tengo que estudiar, fajarme. Que un gobernador me dé la oportunidad y el privilegio de servir desde el gabinete para que venga una inescrupulosa y buscona política a decirme que yo no valgo nada. Para que venga el Partido Popular después y me fabrique caso a cuenta de la comisionada que dijo que yo no valía nada. ¡Qué vergüenza da Jennifer González! Les dije que era como Yulín. Se los dije. ¿Y ustedes saben por qué se da esa expresión? Que en el libro de política dice que solo puede ser un loco por allá, pero no el candidato. Porque si tú crees que vas a ganar una primaria, tú no puedes hablar así, porque después como rayos tú vas a unir. ¿Sabe que va a perder la primaria? Este programa se graba. ¿Sabe que la va a perder? Y ya su afán no es ganarla. Su afán es que Pedro Pierluisi pierda la elección general. ¡Grábenlo! Ahora ya no le importa. Y la información que yo tengo, yo, es que está peleada con todo su equipo de campaña. Porque ella sabe lo que viene por encima. Ella sabe lo que viene por encima. Y lo único que le queda es Ángel Sintrón diciendo bobería que Edi López lo tiene aquí los lunes y se estaciona ahí y no entra al estudio hasta que yo no salgo de aquí. ¡Mira Ángel, no seas cobarde, pájaro! ¡No seas cobarde! Y cuando vayas a hablar de mí, di Leo Díaz, yo tengo nombre y apellido, porque yo cuando hablo de ti digo Ángel Sintrón, yo no te tengo miedo, pájaro. No te quedes en el parque y come un tontejo esperando que yo salga, entra por ahí, y dice yo no te voy a matar. Yo soy una persona civilizada. Ahora digo las cosas como son. Aquí todo el mundo riéndose en la estación porque Ángel Sintrón espera que yo vaya por la sesenta y cinco infantería para entrar con Edi López. Parece un pájaro entrando por ahí como un loco. ¡Ay, vengo tarde! Y empieza a hablar en generalidades de que hay gente por ahí. Soy yo, Ángel, yo. Pues yo no tengo miedo cuando hablo. Y el día que me lleve, ¿quién me trajo? Pues me liquidé. No tengo problema con eso, algún día me voy a morir. Y a lo mejor tú vas a mi velorio, hasta lloras. ¡Ay, se fue el adicto, bendito! Yo me iría con él, yo me iría con él, pero no se tira la tumba conmigo y yo tampoco lo quiero allí. Ni vivo ni muerto, olvídese de eso. Mire qué barbaridad que hay que votar los atos del gobierno. Ahora yo me pregunto, Luisito, al alcalde de Bayamón, al cobarde ese de Bayamón, Luisito, ¿tú estás de acuerdo con las expresiones de Jennifer? Porque en ese gabinete está tu hermano, Eduardo Rivera. Sí, que dirige a AFI, hay que votarlo también, no sirve, es una porquería, Luisito. Tu hermano, tu hermano. Dime. Y cuando llamas a los jefes de agencia para que te ayuden allí en Bayamón a faltarte carretera y cuántas boberías hay allí. Siempre vas a la carreterita, el carreter, ¿cómo habla él? Ah, Luisito, hay que votarlos a todos, te solidariza. ¿O vas a hacer una expresión de esa genérica donde uno no sabe ni qué rayo dices? Rosa Cheli, la alcaldesa de Gurabo, los jefes de agencia tampoco sirven, esos que tú llamas para que te ayuden en Gurabo. Le pregunto a María Vega que se pasa pidiendo cosas allá en Vega Alta. Marita, mi vida, besito en el cuti, no sirven, no sirven. Ningún alcalde, ningún líder popular ha dicho que hay que votar todo ese gabinete, ningún líder popular. Pero esta pájara de Jennifer González, así que hay que votar a todo el mundo. La misma gente que la ayudó, les dije que es una traidora, traición al que sea, y a los PNP que van a votar en la primaria. A ustedes les digo, ustedes también para ella no valen nada, el que no la apoye no vale nada tampoco. Sí, a ustedes, a ustedes, que han votado por ella para representarte por distrito, por acumulación, para comisionada. Yo que voté por ella, yo tampoco valgo nada. Sí, porque aquí cuando uno aspira para algo, el que esté con uno vale y el otro no vale nada. Lo que pasa es que esta lucha es más grande que Jennifer González, que Pedro Pierluisi, que cualquier legislador o representante, senador o representante o alcalde del PNP. Esta lucha tiene que ver con descolonizar a Puerto Rico. Si fuera el Partido Popular que es administrar y más nada. Esto tiene que ver con descolonizar y el día que nosotros no estemos en este mundo o algún día nos vamos, lo que procuramos es que los que vivan en esta tierra tengan los derechos que necesitan. Denigrar. Como Jennifer González entiende que hay que denigrar. Ah, porque esa es la que dice que no debate porque entre compañeros no se insulta, pero eso es insultando todos los días. subió en su cuenta de redes sociales una foto de Pierluisi con su hermana diciendo que no valen nada. A mí me da hasta vergüenza. Ah, pero que no la toquen a ella. ¡Oh! A ella no se puede tocar con nada. ¡Ay! Impoluta. Impoluta. No, no, no hay, no hay, no hay cosa que se pegue. Sí. Mire qué barbaridad que hay que votar a todos los funcionarios del gabinete y esos funcionarios tienen que defenderse porque después que esa gente ha trabajado tan duro, después que ha logrado lo que ha logrado junto al gobernador, el desempleo más bajo en la historia, sí, el nivel de participación laboral más alto, la administradora de FEMA federal acaba de emitir un informe que la prensa esconde diciendo lo dramático de los proyectos en los 78 municipios que es inmensa la cantidad de obras que se ha adelantado en estos años y quién gobierna aquí, el monito Santurce, gobierna Pedro Pierluisi, en algún momento Jennifer ha ayudado a esa obra y Manuel Lavoy va a estar aquí sentado ahorita, sí, el del Colt 3, la misma oficina que ella dice que hay que eliminar, no se puede eliminar, es requisito federal, pero es disparatera, hasta los alcaldes reconocen la labor del Colt 3, alcaldes populares, populares, yo lo he escuchado diciendo que el Colt 3 antes y después de Manuel Lavoy, a Manuel Lavoy también hay que ejecutarlo Jennifer, meterle con la cuchilla en el pescuezo y liquidarlo por la candidatura tuya, sí, no mi hermano, yo le he dedicado mi vida a este movimiento, mi vida, no hay un pájaro ni un pájaro en el PNP que me pueda poner un pie al frente a mí, hasta preso por el Pocoboy y otros líderes no llegaron allí a la procuraduría escondidos, sí, porque está el cobarde que se abrió, hay cobarde en todos lados, en el PNP, en el Partido Popular, victorioso, dignidoso, en todos lados hay cobarde, en todos lados, y son bien guapos, pero a la hora de los tomates disparan el primer tiro y yo les he contado como el testigo que llevan al tribunal donde usted estaba cuando sonó el tercer disparo y tiraron dos más, sí, por el rastro, por la línea, usted sabe cuál es la línea, ahora yo no tengo que decirle nada, sí, que dejó la cosa por ir para abajo, sí, 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 hay que votar a todos esos jefes de agencia, a esos alcaldes, Luisito, llámate a todos esos jefes de agencia y dile que tú no los vas a llamar más porque no sirven y son unas porquerías, a que te escondes en Bayamón, sí, a cuente que, Rosachelli, María Vega, sí, pidiendo al gobierno y por el otro lado destruyendo su propio gobierno, esa es la verdad, y yo, las canto como las veo cuando veo, porque a veces no veo nada, las canto como las veo, y hoy es Pierluisi y algún día será otro líder porque Pierluisi no es para toda la vida como no lo fue ni Don Luis Aferré, ni Carlos Romero Barceló, ni Pedro Rosselló, ni Luis Fortunio, ni Ricardo Rosselló, todos son pasajeros, todos, no se trata de deidades, y si no es él no me muero, no, no, es la labor que ha hecho cuando Jennifer González no tuvo los pantalones de correr para gobernadora, y todavía se atreven decir que Pedro Pierluisi la buscó para comisionar, eso es embuste, yo estaba allí, lo que no se quería era crear una controversia adicional después de ese verano del 19, por eso fue candidata, si a Pedro Pierluisi le hubiese dado la gana de tirarle un candidato en contra, lo hubiese derrotado, la base del PNP la quería liquidar, Entonces, como corrió contra Acevedo Vila, que era un caballo muerto, ni los populares votaban por él, ella se bebió el culé y las encuestas del Nuevo Día, se bebió ese culé y mira dónde está hoy. Sí, sí, porque como Pierluisi perdía, eso era 80-20. ¡Ah, verdad! ¡De verdad! ¡80-20! ¿Y qué pasó ahora? Ella misma insultando todos los días. ¿Cuánto falta? 26 días para esa votación. 26. ¿Qué puedo esperar? Bueno, más barbaridades. Todavía Jennifer González dice que se sometió un decreto para Luma para que no tenga que pagar dinero. Lo dice así como si eso hubiese ocurrido. Y hay gente que lo cree. ¿Por qué usted dice cualquier cosa y la gente lo cree? Hay gente que cree. Y tienen que haber programas donde se aclaren los embustes. Los embustes. Y el único portavoz que tienen es Angelito Citron, Citronela, por ahí diciendo disparate. Y también metiendo embustes. El mismo que le dedicó la vida al movimiento estadista, ahora diciendo embustes por ahí. Y me ayudó a mí para que Alcaldía de San Juan, si yo llego a saber que era así, le decía, mira, lárgate de aquí. Si para perder yo necesito otro pájaro. Sí. A mí no me va a ayudar en nada más. No lo quiero a lado mío para nada. Alguien que destruyó o que intentó destruir el movimiento estadista y un gobierno estadista. Ahí si fuera un gobierno de corrupción o un gobierno que está llevando a Puerto Rico al desastre. Mire, no hay indicador económico que se evalúe, que no proyecte un crecimiento económico como nunca. Desde la década del 90. Ah, con el discurso de que vamos por mal camino. Y a los jefes de agencias los puedo insultar, los puedo vilipendiar y se tienen que quedar callados. Ah, porque está... Ah, algunos medios. ¡Ay! Es que ustedes son gobierno y usted no puede hablar política. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá un jefe de agencia en su hora libre puede ir donde le dé la gana? Excepto los que están prohibidos por ley, por supuesto. Pero ¿cómo un jefe de agencia...? Acuente que hay unos sectores aquí que quieren prohibir la libertad de expresión. Una vez un jefe de agencia culmina sus funciones, sea PNP o Popular, no importa el partido, tiene el perfecto derecho a ir a organizar actividades políticas a nivel federal. ¿Se aceptan bien los jefes de gabinete? ¿O no pueden ir con el presidente a una actividad? No me vengan con esa aguasimilla a mí. Y entonces aquí... Ah, será legal pero no moral. Ah, de verdad. Las reglas morales las determina cada cual cuando les da la gana. No, no, no. Y un jefe de agencia, cuando venga un escrupuloso político, sea del partido que sea, los hay en todos los partidos, usted contéstele. Si yo fuera jefe de agencia y viene Jennifer González o cualquier otro lagartijo o lagartija a caerme encima, lo que le va para encima son las siete plagas de Egipto. A mí no... No. Por eso es que no era jefe de agencia o que yo... Yo estoy donde yo me mande. Por eso era legislador y corría para alcarle. Porque yo decido. Esa cosa de que yo tengo que estar aquí y hacer lo que otro... No, no, no. Me no es con esa cosa. Yo estoy aquí porque este es mi programa. Y yo digo lo que me da la gana. Y soy responsable de lo que digo yo aquí. Olvídese de eso. Y si me voy por las malangas, pues me fui por las malangas. Y yo no sé un día y me voy otro. Es sencillo. Pero esa cosa donde... Ah, no. Es que lo que diga fue... No, no, no. No me encaje con esa cosa a mí. Olvídese de eso. Usted defiéndase, jefe de agencia. No permita que nadie juegue con su futuro, ni con su integridad, ni con su credibilidad. Porque el día que usted no esté en esa posición... Usted tiene tanta credibilidad como la que se esforzó por tener cuando estaba en el puesto. Porque no va a ir Jennifer González a comprarle leche ni pan para los nenes. No, 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 no. Ni les va a buscar trabajo. Jennifer González dice que ustedes ninguno valen nada. Ninguno valen nada. Ninguno sirve para nada. Sí, y que hay que votar los... Ahora, pero estaba buscándolos a ustedes. Sí, hace cuatro años los necesitaba en las elecciones. Bueno, hace cuatro años iba donde Andy Guillemar a que le buscara dinero para campaña. Y ahora le hacen mil imputaciones a él y su familia. Así, así de bandida es. ¡Chavito! Mientras le den Chavito. ¡Alta Chavo a todos en él! ¡Eh! Bien bueno la cosa. Pero mientras tanto, que se fatiga a los estadistas les estoy hablando. Si a ustedes, a los que van a votar en primaria, muchos ya votaron adelantados. Yo sé de montones que le ha llegado ya la papeleta. Ustedes deciden. Ustedes deciden a quién quieren de candidato a la gobernación. Luego en las elecciones generales, todo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? El que decide. Pero en la primaria usted decide si quiere personas comprometidas con una causa. O si quieren a una persona, que sus principios van dependiendo si el día está nublado o no. Hoy creo, mañana no. No creí en nadie del chat. Ah, pero si está con ella, están buenos los del chat. ¿Verdad? Así es. Primero dijo que todos los del chat no servían para nada. Que eran una porquería a todos. Que los debían botar y meter presos a todos. Ah, cuando tiene una aspiración. Ah, ya te dimos la bula papal. Ya estás perdonado. Si estás conmigo, así son los principios. Miren, maleables, maleables, maleables. Que se doblan. Principios, ¿verdad? Como el yagrumo. Que va para allá y va para acá. Y yo le dedico tiempo a esto. Porque más que PNP, y tuve el privilegio de haber presidido ese partido. Yo soy estadista. Estadista. A eso le he dedicado mi vidita. Desde que era un chamaquito. Desde que era mamoncito, mamoncito. ¿Verdad? He dedicado toda la vida a esta gusanga. Y creo firme. Cada día de mi vida creo más en la igualdad. Cada día de mi vida. Y qué privilegio encontrarme en persona. Algunos que eran hasta independentistas. En la universidad. Y ahora dicen ser más estadistas que yo. Sí, el que no es revolucionario de joven no tiene corazón. Y el que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro. Eso me lo enseñaron a mí hace años. Y es seguro. El que no es revolucionario de joven no tiene corazón. Y el que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro. Así de sencillo es la cosita. Y los que creen que lo resuelven todo a tiro limpio. Pues ahora me los encuentro por ahí. Ay, leíto, soy estadista. Que eres estadista, pues bienvenido. Qué chévere. Ay, tú tenías razón. Ah, de verdad. Que yo tenía. Mira qué cosa. Ahora, qué chévere. De eso se trata. De eso se trata. Que tomamos determinaciones. Y que avancemos hacia la igualdad de derechos. Los políticos todos son transitorios. ¿Saben? Otra vez, Piel Luisita hoy algún día no va a estar. Jesús Manuel está hoy en Zaragoza algún día tampoco va a estar. ¿Y se va a detener el Partido Popular? No, hay que seguir. Muñoz ya no está. Y el Partido Popular sigue. Digo, no con la misma fuerza, pero sigue ahí. ¿Algún día Rubén Berrío no va a estar? Les digo yo, espero que, ¿verdad? Que le queden muchos años a algún amigo Rubén Berrío. Podemos tener diferencias políticas y ideologías, pero yo tengo un gran respeto por Rubén. Pero algún día no va a estar. ¿Y qué van a hacer los independentistas? ¿Se acabó el independentismo? No. El independentismo es mucho más grande que cualquiera de sus líderes. Igual que el ELA, igual que el movimiento estadista. Si es que esa cosa de que si no es fulano, nos morimos. No me, no me, es esa bobería. Ahora es importante quién está en el momento. ¿Y quién cumple con los requisitos? ¿Y quién tiene un compromiso de verdad? ¿Y quién no es un buscón o una buscona? Dependiendo de los tiempos. Y asume una posición hoy y una mañana. No, 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 no. Con eso yo no encajo. Ni hoy ni mañana. Así de sencillo es. Así que quería... Mire, unos sonetitos. Enviarle unos sonetitos. Yo soy poeta, también como Neruda. Unos sonetitos ahí a Jennifer. ¿Sí? ¿Y quedan cuántos? 26 días. Entonces, acabó. Son expresiones producto de la frustración. De la total frustración. Porque si ella entendiera que ganaba esa primaria, no tenía que hacer planteamientos de ese tipo. Seguir hablando cosas positivas por ahí. Ya está en la desesperación. Y otra vez, tengo información. Sí, porque hay unos paros y para en esa campaña que yo los conozco perfectamente bien. ¿Verdad? Y no los voy a tirar al medio como hace ella. No, 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 no. Me dice Leito. Se tranca. No se comunica. No le contesta el teléfono a nadie. Está peleando con todo el mundo. Insulta a todo el mundo. Y yo, bueno, eso no es nuevo. Lean el libro a Cucusa. Lea el reglamento. Lea el reglamento. Y ahí va. Y toda la cosa. Cucusa le dice barbaridades. Ahora le dice que no. Yo no sé cuándo Cucusa decía embuste. Si en el libro o ahora. Yo de verdad que no sé. Cucusita, escribe un librito mío. A ver qué dice. ¿Ah? Que yo escribo uno tuyo. Mi vida. Y hay información como loco. Buena, buena. Nada malo, ¿ah? Yo a Cucusa la quiero un montón. Aunque ella no me quiere ahora. Pero ya ustedes saben que ella es transitoria. Ella está en tránsito. Es nómada. Antes no quería ayer. Ahora la quiere. Así es. Y ahora no me quiere a mí. Después me va a querer. Así son las cositas. Así es el amor. El amor. Hoy te quiero y mañana no. O usted no sabe de eso. Aquí está Edi López. Que sabe de eso del amor y todas las cosas. Y trajo una monita. Yo no sé qué rayos es eso. Como una monita rosa. Pero está liquidado. Porque esa monita rosa. Si es para este monito o no. Porque este monito tiene una noviecita. Y vive por allá. Por donde están las piscinas de Santini. Y él. No, no, no. Esa monita no le gusta. Esa monita es rosa. No, no. Mire, los colorcitos de ellos son así. Como marroncitos. Pero eso es Edi López. Que le gusta pegar vellones aquí como loco. Mire, así las cosas en la primaria del PNP. La primaria del Partido Popular. Ya ustedes escucharon a Marcos. El alcalde de Vega Alta. Marcos Cruz. Que me dice. Que él apoya a Jesús Manuel. Pero que vea a Zaragoza avanzando. Y vea un asunto generacional. Me dice el alcalde. Y eso es algo que ya yo he venido viendo. Y que me han dicho líderes populares. La mayor cantidad de personas que participan en la primaria. Son personas mayores de la tercera edad. Ahora tienden a identificarse generacionalmente. Con Juan Zaragoza. Y me dice el alcalde. Que aunque él está con Jesús Manuel. Jesús Manuel no se puede descuidar. Porque ahí puede haber un cambio. Yo tiendo a coincidir con el alcalde. Me parece que eso va por ahí. Y me parece que es una primaria cerrada. En el caso del PNP. Cada día me convenzo más. Que el gobernador. Pedro Pierluisi. Sigue tomando ventaja en esa primaria. Y que no es una primaria cerrada. Como alguna gente me argumentaba. Hace siete u ocho meses atrás. Ya me dicen. Leo yo veo esto en caída libre. A Jennifer González. Así mismo la veo yo. Pero puede equivocarme. Porque yo no tengo una bola de cristal. Digo por lo menos de cristal no la tengo. Mire. Hay que esperar que llegue el 2 de junio. Por la tarde. Por la tarde. Como a las cinco. Por ahí ya más o menos sabemos. Quién eran los embusteros. O las embusteras. Porque hay que ser inclusivos. Así que. Ya me invito. Voy a tener aquí. A Manuel Lavoie. Porque como les dije. Como rayo. La administradora de FEMA. Reconocen un informe federal. El gran avance. En los últimos par de años. En obra de infraestructura. En los setenta y ocho municipios. Y ya el discursito. De algunos sectores. De opinión pública. Se les cayó. Recuerdan. Cuando hace un año. Y no hay obra. Y no vemos. Y en todos los programas. Radio y televisión. Ay. No vemos la obra. Pues quedaron desmentidos. Por la yankee. Y por la americana. Por la invasora. Y la invasora dijo. Que están orgullosos. Del trabajo que se está haciendo aquí. Incluyendo el gobierno estatal. Que ha sido vital. En ese esfuerzo. Y que se han logrado avances. Incluso que no se tenían. Y ayudas que no se tenían. En otras catástrofes. En los cincuenta estados. Y que FEMA las ha dado aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Por la relación. Del gobernador Pedro Pierluisi. Con el presidente Biden. Y con los líderes congresionales demócratas. Así funciona la cosita. Así de sencillo. Y yo contento. ¿Saben por qué? Porque el tiempo me dio la razón. Porque mientras otros cantaban el desastre. Yo estaba cantando aquí lo que era la realidad. Y me siento profundamente orgulloso de hacer eso. Y de levantarme a las tres y pico de la mañana. Para estar aquí todos los días. Para desmentir esa manada de paqueteros y embusteros. En los medios de comunicación. Exagerando y creando odio en la población puertorriqueña. En vez de hablarle lo que son las realidades. Los que son nuestras dificultades. Y la capacidad de que tenemos de superar cualquier asunto. Por difícil, escabroso que se presente ante nosotros. De eso se trata ser boricua. De eso se trata ser ciudadano americano. No se trata de estar llorando. Y por ahí perdido. ¡Mire! Este leíto día con su mojito. No se bañan. Vengo ya mismo. Llévatela. Ayer. El ingeniero Manuel Lavoie. El encargado del Corp 3 en Puerto Rico. Ingeniero, saludo. Buen día. Muy buenos días, Leo. Muy contento de estar aquí. Bueno, yo quería tenerlo en el programa. Porque resulta que hay un informe. Que yo quiero que usted me dé detalles sobre el mismo. De la administradora de FEMA. Donde en palabras textuales. Ella dice. Ella, ella. Los logros dramáticos que ha tenido la recuperación de Puerto Rico. En los últimos par de años. Donde hay proyectos visibles, concretos, específicos. Dice el informe. En los 78 municipios de Puerto Rico. Que ella está impresionada y contenta con lo que se ha logrado. Dice básicamente que esto se puede usar de ejemplo. En otras jurisdicciones. Lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Y que esto ha sido en colaboración y mano a mano. Con el gobierno de Puerto Rico. De Pedro Pierluisi. Obviamente yo no he visto grandes titulares. Ni encuestas de radio, televisión, prensa escrita. Y redes sociales. Pero yo sí le he dado este informe duro. Porque aquí hubo una gente. Que por mucho tiempo estuvieron diciendo que no había obra. Y usted les explicaba. Y ellos no querían escuchar. Hábleme de ese informe. Pues mira, precisamente fue la semana pasada. Que FEMA. A través de la región 2. Y con el apoyo de lo que es la oficina central en Washington D.C. La administradora Diane Criswell. Ellos publican este informe. Es importante ponerlo en contexto, Leo. Este informe no es que el gobierno de Puerto Rico se sentó con ellos para poder entonces confeccionarlo. Para que nadie diga de que viene quizás con el punto de vista del gobierno de Puerto Rico. No, esto es algo que sale modus propio. El propio gobierno federal, a través de FEMA, ellos elaboran este informe. Es un acercamiento holístico de lo que ha sido la recuperación de Puerto Rico luego de María, los terremotos del 2020 y, por supuesto, Fiona en el 2022. Y resaltan, número uno, que la recuperación de Puerto Rico es única. Que no tiene precedente alguno en los Estados Unidos en la historia. Y eso lo hace especial y a la misma vez lo hace con una serie de retos que no tiene ninguna otra jurisdicción, ningún otro estado, ningún otro territorio. Es lo primero. Segundo, a tu premisa que es la correcta. Entonces empieza a decir, mira, luego de unos retos que fueron evidentes al principio, la cosa cambia y que ahora se puede ver en todo Puerto Rico proyectos de reconstrucción y que ha habido un momentum, que ha habido un, ¿cómo podemos decir? De momento, estos últimos años, luego de implementar una serie de medidas de colaboración, flexibilidades, estrategias que se han implementado tanto a nivel federal como a nivel estatal, han logrado un repunte y que finalmente esto arrancara. De hecho, el mismo título sugiere el tono, cómo va cambiando el tono, porque ella no está hablando ni de recuperación, dice recuperación hacia la resiliencia. Y la única manera en que tú puedes sustentar, en que ya te estás moviendo de recuperación a resiliencia, es que finalmente los proyectos están saliendo. En que los proyectos se están dando, en que los fondos están fluyendo y hace inclusive un recuento de los proyectos de relevancia en distintos municipios. O sea, que va con ejemplos específicos de lo que está ocurriendo en los 78 municipios para poder resaltar realmente que Puerto Rico va en la ruta correcta de la recuperación. En términos de ese informe, una vez publicado, obviamente eso tiene un impacto en el gobierno federal, todos los legisladores federales y todo el establishment del Ejecutivo Federal tienen acceso a ese informe. Esto nos ayuda incluso a persuadir agencias de gobiernos federales de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos haciendo un trabajo de eficiencia y a la misma vez nos ayuda a conseguir recursos adicionales. Debo entender, definitivamente, e inclusive, habla de la innovación, de cómo aquí en Puerto Rico se han implementado medidas innovadoras. En algunos casos, que ha sido una estrategia del gobierno federal que el gobierno de Puerto Rico ha avalado y en otros casos ha sido al revés. Que es el gobierno de Puerto Rico que ha presentado estrategias innovadoras y que el gobierno federal las ha avalado y ha dicho, vamos para adelante con eso. El mejor ejemplo es que el programa de FEMA es un programa de reembolso. Lo hemos hablado anteriormente y que eso ha sido siempre un talón de Aquiles para, en un momento dado, realmente mover la reconstrucción. Que eso significa, ingeniero, que si es por reembolso, yo tengo que tener los chavitos para hacer la obra y después le digo, mira, me costó tanto. Ah, pues toma el dinero, te lo reembolso. Así es. Pero el gobierno de Puerto Rico ni los municipios tenían dinero, así que, ¿qué fue lo que ocurrió? Y lo que ocurre es que entonces logramos convencer, por una idea que sale del Gol 3, que sale de la administración del gobernador Pierluisi, y le decimos a FEMA, FEMA, permítenos adelantar dinero. Lo vamos a hacer de una manera ordenada, lo vamos a hacer de una manera en que podamos, obviamente, manejar riesgo y mantener el cumplimiento, que esa parte es importantísima. Y nos compramos la idea y lo resalta en el informe. Este programa se le conoce como el Working Capital Advance, y nosotros adelantamos hasta el 75% en distintos pedazos de 25%. Resalta eso como una medida innovadora en los Estados Unidos. Nunca se había hecho. No se había hecho. Ocurre primero en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. Y donde salió la idea fue de su oficina. Fue del Gol 3. Obviamente avalada por el señor, el gobernador Pierluisi, y de ahí entonces presentada ante FEMA. Y eso ha sido un cambio dramático porque le ha permitido realmente tener el dinero a los municipios, a las agencias y a las entidades cifres de lucro, para realmente tener la capacidad de hacer obra, de contratar ingenieros, de contratar los contratistas de construcción, entre otras cosas. Así que eso es algo que lo resalta como un ejemplo a seguir en todos los Estados Unidos. Además, resalta también el compromiso del cumplimiento. Porque aquí estamos hablando de dinero federal, que tenemos que ser cuidadosos a la hora de hacer estos desembolsos, asegurarnos que se cumplen con todos los requisitos federales y estatales. Y resalta ciertamente en que nos estamos moviendo, pero que estamos haciéndolo correctamente. Imagínense lo importante de esto, que cualquier jurisdicción en los Estados Unidos, prospectivamente hacia el futuro, si tiene una catástrofe, pueden utilizar a Puerto Rico, por ejemplo, decir, yo quiero que tú me adelantes hasta el 75%, porque ya tú lo hiciste con Puerto Rico, que fue el primer lugar que se logró. Y tenemos el modelo que funciona, y lo más importante es que le damos las garantías al gobierno federal, de que se está haciendo de una manera correcta, que no estamos comprometiendo ni la transparencia, ni el cumplimiento. Así que yo creo que es una gran noticia. A mí me sorprende, te tengo que decir, Leo, de que no se le ha dado mucha discusión. ¿A usted le sorprende? Bueno, porque es que yo siempre... ¿A usted no le sorprende? Usted utiliza esa palabra para ser polay, para ser educado. Yo mantengo todavía la esperanza de que aquí se puedan seguir discutiendo las buenas noticias. No, no, no le... Los sectores de opinión pública no le quieren dar importancia porque saben que desmienten cuatro años de estar diciendo que aquí no ocurría nada, que estaban botando el dinero y que no se hacía obra. Como no se quieren desmentir, por eso es que no publican, por eso es que... Eso debería estar en todas las primeras planas, en todos los programas de radio y de televisión. Por eso es que escuchan este programa, por eso en este programa, porque aquí le decimos la verdad. Cuando es mala es mala y cuando es buena es buena. Pero no engañamos a nadie, ni tratamos de adobar la píldora, porque tenemos que enfrentar nuestras situaciones. Tenemos que ir a una pausa, ingeniero, pero luego quiero que hablemos de si se puede eliminar el CORT-3, como plantea alguna persona, y si se debe votar a todo el mundo del gobierno de Puerto Rico. Pero eso lo quiero discutir con usted, porque yo sé que usted tiene la capacidad de plantear los asuntos como corresponden. ¡Vengo ya mismo! ¡Llévatela! ¡Ayer! Manuel Lavoie, director del CORT-3. Ingeniero, la comisionada reciente dice que hay que eliminar el CORT-3 y hacer otras cosas. Dígame, ¿eso se puede hacer? Eso no se puede hacer y ya lo sabe. ¿Por qué? Primero porque esto es un requisito federal. Esto fue una exigencia del gobierno federal bajo el presidente Trump que el propio presidente Biden ha mantenido. Porque cuando ocurre María, hablábamos de que la recuperación de Puerto Rico es una recuperación única sin precedentes y la cantidad de dinero que eventualmente se va a estar desembolsando en los próximos años tampoco tiene ningún tipo de comparación en los Estados Unidos. Por lo tanto, se crea esta agencia, esta entidad, como una condición para asegurar que se canalicen estos dineros de manera correcta y que se pueda hacer una recuperación de manera planificada y a largo plazo. Eso está en una carta del presidente Trump del 2 de noviembre del 2017, refrendada en varias políticas de FEMA. Y lo pone como una condición para subir lo que es la aportación de FEMA de 75% al 90%. ¿Y la comisionada se supone que sepa eso? ¿Se supone? Se supone que lo sepa y por eso es que yo pienso que ese tipo de propuesta no es seria. Porque literalmente nosotros sacamos los números y yo estaba diciendo que ponía en peligro miles de millones de dólares. El número está entre 5.000 a 6.000 millones de dólares. ¿Cómo se pone en riesgo? Eliminar el CORT-3 sería ir en contra de ese requisito y estaría revirtiendo la decisión del 90% al 75%. En nuestras palabras, el gobierno de Puerto Rico tendría que estar aportando esa diferencia. ¿Así de grave es decir, plantear que se elimine el CORT-3? Así de grave y por eso es que es una propuesta que no tiene seriedad desde mi perspectiva. Porque ella lo sabe. Primero. Segundo, ella habla de que quiere darle el dinero directamente a los municipios. Eso tampoco se puede hacer. Eso no ocurre en ninguna parte de los Estados Unidos en estos fondos de FEMA. Así que eso es lo segundo. Y además, cuando estamos sacando los números de cuánto dinero se le ha dado a los municipios ya, en esta administración del gobernador Pierluisi, para que tengas una idea, desde enero del 2021 al mes pasado, el 2024 de abril, se le han desembolsado correctamente, y en gran parte por la medida innovadora de adelantar dinero, casi un billón de dólares, 950 millones, mil millones en tres años y cuatro meses a los municipios. Compara eso con los primeros tres años del 2017-2020, que se le habían desembolsado 500 millones. O sea, que la administración del gobernador Pierluisi le ha duplicado la cantidad de dinero en la parte que tiene que ver con la parte de FEMA exclusivamente, sin contar con otros programas federales ni estatales. Así que los municipios están recibiendo el dinero y están haciendo la obra. Y yo veo a los alcaldes federados y asociados reconociéndolo. Así que hay obra por todo Puerto Rico, el dinero se está moviendo, así que plantear, eliminar el corte, además de que no se puede hacer, y ella lo sabe, y que pone en peligro miles de millones, en este caso entre 5 mil a 6 mil millones, adicionalmente, yo creo que se cae la mata, pone en peligro el gran adelanto reconocido, como hablamos en el periodo anterior, por el propio FEMA y el gobierno federal del progreso que se ha alcanzado en estos tres años. Y yo sé que usted tiene un excelente equipo de trabajo, pero refiriéndome a usted, el alcalde de Cuamo, popular de la asociación, dice que el corte es antes y después de su llegada. A ese nivel de reconocimiento, yo lo escuché, lo vi decir esa expresión. Por eso a mí me sorprende también que ella en estos días hizo un ataque a mi persona a decir que yo soy politiquero, y yo estaba tratando de entender por qué ella hace ese tipo de planteamientos, y ella dice porque yo estoy reclamando continuidad. Contra, Leo, todos sabemos que Puerto Rico necesita continuidad, más que nunca la economía, la reconstrucción, los programas sociales, requieren continuidad. Y además de eso, a lo que tú acabas de decir, yo en el corte, y esto ha sido el gobernador que nos ha dado la instrucción porque el gobernador cree en los municipios, dice tienes que trabajar con los 78 alcaldes y alcaldesas. Así que aquí decir que estamos politiquando, eso es una aseveración que en mi opinión no es correcta, no se sustenta, solamente porque estamos ayudando a los 78 municipios, y además de eso estamos reclamando que hace falta continuidad más que nunca en Puerto Rico. Ahora le hago una pregunta a nivel de cómo usted se siente, ya esto no es con el aspecto gubernamental, cuando la comisionada residente lo ataca a usted como político, cuando la comisionada residente dice que todo ese gabinete hay que votarlo, cuando la comisionada residente se atreve a cuestionar los medicamentos que utilizan funcionarios de gobierno como el secretario de salud, ¿a dónde se puede llegar? ¿Cómo usted se siente y cómo se sienten los jefes de gabinete que usted conoce y comparte con ellos en distintas reuniones de gobierno? Pues mira, primero que cuando uno entra al servicio público en posiciones de liderato, sabemos que tenemos que estar expuestos a distintos ataques, a comentarios, inclusive cosas que sabemos que no tienen ningún tipo de fundamento, pero así es como se bate el cobre. Yo llevo, este es mi octavo año en el gobierno como servidor público, primero cuatro años de desarrollo económico, ahora cuatro años en la reconstrucción. No mucha gente dura tanto tiempo en el gobierno. Bueno, pero yo creo que parte de lo que quiero decir es que algo que nos distingue en esta administración, y obviamente yo sé que cada vez que hay una persona que sirve a Puerto Rico en distintas posiciones, lo hace con mucho orgullo, porque quiere servir, porque quiere devolverle algo a Puerto Rico. La mayoría de nosotros somos profesionales que ya tenemos nuestras carreras hechas, venimos del sector privado, así que realmente para nosotros es una vocación. Y como te dije, estamos acostumbrados a que en la política se digan cosas, inclusive se meten con nuestras familias, y tenemos ya el cuero duro para esto. Lo que sí te tengo que decir que es diferente en esta ocasión, es que venga de una persona que dice ser, o que era de esta administración, que era del mismo partido de gobierno que corrió para que esta administración ganara estas elecciones, que se supone que estuviésemos trabajando mano a mano. Y que entonces, de momento, vienen estos ataques, y encima de eso son ataques llanos, que son politiqueros, que no tienen ningún tipo de seriedad. Y eso ciertamente lo hace diferente. Que uno no esperaría que eso suceda, que venga de la oposición, pues eso es entendible. Pero cuando viene de la persona que se supone que sea la mano derecha del gobernador desde el punto de vista político, que es la comisionada residente, pues ciertamente entendíamos que eso es algo que no debería suceder. Larry Sejammer tiene una expresión que dice que a él le gusta más el deporte que la política, porque uno sabe quién es el adversario, porque usa una camiseta distinta. Pero que en política puede tener el adversario la misma camiseta de uno, y que uno no sabe distinguir quién es el adversario. Y ese es el proceso. Pero quería saber su sentir, porque no importa eso, yo sé que usted va para adelante, al igual que el resto del equipo, porque más que la política es Puerto Rico. Eso es así. Y al final la gratificación es personal de uno saber lo que uno hizo, o por lo menos ese es mi convencimiento de haber pasado por el servicio público, es la gratificación personal. Hice todo lo que estuvo a mi alcance dentro de mis capacidades y mis circunstancias para ayudar a... Y vamos a seguir enfocados y vamos a seguir comprometidos para que Puerto Rico siga mejorando y tengamos mejor calidad de vida. Yo lo sé, yo lo sé. Después de la pausa, su recomendación de almuerzo para el pueblo de Puerto Rico, porque hay que almorzar hoy como todos los días. Llévate la chera, director del corte. Entonces, la voy, ¿qué almorzamos hoy? ¿Qué almorzamos hoy? Hoy es martes, ¿qué hay? Pues mira, no podemos decir el dónde, pero podemos hablar de lo que podemos recomendar, ¿correcto? Pues mira, yo estoy últimamente en una dieta de evitar carbohidratos y de gluten free. Estoy en esa dieta, pero... No me desanimes. No, 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 pero mira lo que te voy a recomendar. Un buen bistec de hígado con mucha cebolla Ajá. Y con lechuga del país. No me digas eso, pero cómo, cómo, pues... Mire, mi papá decía que eso eran bejuco, este, hierba, que qué sé yo, qué... Pero el hígado, el bistec de hígado con mucha cebolla. Pero mire, yo soy, yo soy antropófago. Bueno, le puedo meter un poquito de amarillito por el lado, sí, sí. Amarillito, amarillito. Es que estoy en esa dieta. Voy a probar, voy a probar. Estoy en esa dieta. Voy a probar, creo que me voy a quedar como esmayado. Mucha proteína, es lo que hay que comer. Y en esa dieta, ¿verdad? Está en esa cosa. Estoy en esa, sí, sí. Pero deje eso. Que está saludable, que está con mucha energía. Mire, mire, mire quién está aquí, quiere saludarlo, dile algo, papito. Lo felicita, porque usted tiene los asuntos en su sitio y se defiende y echa para adelante a Puerto Rico como corresponde. Que siga ahí, que hace falta más funcionarios como usted, que den la pelea por Puerto Rico y la recuperación. Y ese informe federal, tremendo. Este monito sí sabe. Mire, director, yo lo felicito enormemente. Así que a mí me gustan los funcionarios. Fajado, entregado, con logros específicos y no se dejan mangonear por nadie. Su integridad, su trabajo, su preparación, nadie se lo puede quitar y nadie puede venir a cuestionarlo. Así que gracias por lo que hace por Puerto Rico y la recuperación de nuestra patria como corresponde. Recuerden siempre que Edi López continúa aquí de 8 a 10 de la mañana. Vino con una monita ahí. Vamos a ver si se atreve a enseñarla en las cámaras.